Hola amigos bienvenidos una vez más al canal y pues el día de hoy amigos me los lleve conmigo de viaje hasta el bonito lugar de Santana de Guadalupe pues a visitar y a dar gracias a Santo Toribio Romo y pues los invito amigos a que se suscriban al canal activen la campana de notificaciones y se queden conmigo hasta el final de este vídeo y no olviden de regalarme su like y su lindo comentario se los agradecería un montón y pues bueno amigos sin más que hablar yo les dejo con el vídeo que seamos breves para que todos podamos pasar por aquí pues activarnos, pedir, agradecerles pues tenemos su reliquia de seguridad de laterales también tenemos los retos de su hermano Kika que fue un pilar fundamental en la formación de pues fueron dos, son dos sacerdotes el padre Toribio y el padre Román hermanos, los dos fueron sacerdotes díganse, esa familia tuvo dos sacerdotes que bendición ¿verdad? ya todos a lo que hubo le quitaba si éramos, ya han perdido uno ¿verdad? bueno pues ahí los tuvieron dos sacerdotes, su hermana Kika, María Marcos fue la que los ayudó y pues bueno amigos si eres nuevo o nueva por el canal y aún no conoces la historia de San Toribio Romo pues por la parte de arriba o en la cajita de información te estaré dejando los videos para que vayas y conozcas más de San Toribio Romo de su bonita historia para que conozcas más de él y también te estaré dejando el video del museo que se encuentra allí mismo en el pueblo de Santana de Guadalupe es un museo muy muy bonito y vas a poder encontrar información más de San Toribio Romo y pues de más sacerdotes también te estaré dejando el video de una bonita calzada que tiene allí en la parte de atrás de donde está el templo de la mesita pues para cuando vayas a Santana de Guadalupe conozcas más claro también para que disfrutes de esas ricas carnitas que venden allí y pues también vas a poder encontrar más puestos de comida no nada más están las carnitas amigos también hay tamales hay taquitos pues te invito amigos para que sigas viendo y para que conozcas más de Santana de Guadalupe es un pueblito muy bonito la mera verdad y pues te invito a que lo conozcas y pues te invito a que lo conozcas más y pues te invito a que lo conozcas y esazar yo que yo que yo no puedo perder y lugarAwpolx Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.